Tras tanto que lo que dice Sumar, Sumar habla de Frente Popular, al parecer no quiere, pero ojo que Pedro Sánchez lo tiene en la cabeza. Vean lo que opina Sumar que dice que descarta un Frente Popular con el PSOE y dice que lleva, forjó una lista de unidad en el 23J. Vamos a escucharlo. Lo hemos dicho, nosotras la unidad ya la hicimos y el modelo del Frente Popular se referencia en lo que es la política activa del gobierno de coalición progresista de España. Y otra vez. Hemos hecho esa unidad el 23 de julio, volvimos a hacer esa unidad con las listas europeas y la hacemos a través de nuestras políticas activas. El debate que ahora tengan en Francia, por ejemplo, con cuál sea la configuración, además de que es un contexto muy distinto al contexto español, al contexto electoral. Pues ahí tenemos, amigos. En principio dicen que no, pero podría haber un Frente Popular que los mataría. O sea, imagínese que sumaría, si suman las izquierdas, estamos hablando con los 29%, y luego vemos cómo están las encuestas, sería casi el Frente Popular un 42-44% que le daría mayoría absoluta. En este momento ya tenemos un Frente Popular porque ya quieren romper la unidad nacional y quieren romper nuestros derechos. Lo mismo que ha pasado en Francia y lo mismo que va a pasar en Italia y lo mismo que va a pasar. Esto, estamos metidos dentro de esta geoestrategia de la Agenda 2030 y de toda esta gente para romper absolutamente lo que representa nuestro modelo de vida occidental. El problema está en querer verlo o no querer verlo. A eso lo digo yo al señor Feijó. ¿Cómo usted va a pactar con la izquierda la renovación del Consejo? ¿Ha pactado con la renovación del Consejo? Es un ejemplo. Del Consejo General del Partido. ¿Diez para ti y diez para mí? ¿En esas estamos? No, repito, no. Porque por encima de todo están los españoles, los derechos y libertades nacionales. Y además la izquierda... Vamos a centrar, vamos a evolucionar ya el debate. Eso ya ha quedado claro. Sí, y además la izquierda, lo que está interviniendo es directamente para romper absolutamente las instituciones, para romper la unidad y para romper una cosa muy importante que es la economía productiva. La economía productiva que no es otra cosa que la economía nacional. Fuera de las multinacionales y fuera de las empresas que no representan absolutamente la mayoría de los españoles. Me refiero a las pymes. Esto es lo que está intentando hacer la izquierda. El frente popular que ellos crean no representa otra cosa que otra iniciativa más de esa agenda extemporánea que es la Agenda 2030. ¡Gracias!